La noche está tan perfecta, que bien te ves Ese vestido corto te queda bien Tú sabes que eres mi morena, de todas tú eres la primera Yo a ti te llevo a donde quieras, todos lo hacemos a tu manera Así que date la vuelta mami, suéltate el pelo pa' mi Date la vuelta mamita Date la vuelta mami, suéltate el pelo pa' mi Date la vuelta mamita Date la vuelta mamita Entonces síguete moviendo, síguete moviendo Como se congelará Vamos a este momento, síguete moviendo Entonces síguete moviendo, síguete moviendo Yo sé que tú por dentro, síguete lo que siento, síguete moviendo Yeah, yo no cambio a mi nena Con ellas dos fluye el natural, como una pi bien criminal Yo vine normal y ella me sacó el animal Si me dejas yo te puedo llevar de Puerto Rico a Cartagena De Punta Cana a Venezuela Baby te llevo a donde quieras, todos lo hacemos a tu manera De Puerto Rico a Cartagena De Punta Cana a Venezuela Baby te llevo a donde quieras, todos lo hacemos a tu manera Así que date la vuelta mami, suéltate el pelo pa' mi Date la vuelta mamita Date la vuelta mamita Date la vuelta mami, suéltate el pelo pa' mi Date la vuelta mamita Date la vuelta mamita Entonces síguete moviendo, síguete moviendo Como se congelará Vamos a este momento, síguete moviendo Síguete moviendo Entonces síguete moviendo, síguete moviendo Yo sé que tú por dentro sientes lo que siento Síguete moviendo Ya atrás, ya atrás Uno con ese cuerpo no se equivoca Bailando me pegué y la besé en la boca Tú sabes que es mi turno y ahora me toca Tú sabes que este loco a ti te pone loca Vacílalo Vacílalo, vacílalo Que llego yo, que llego yo Una princesa bien malos traviesas con esa hermosura de pieza en cabeza Así que date la vuelta mami, suéltate el pelo pa' mi Date la vuelta mamita Date la vuelta mami Suéltate el pelo pa' mi Date la vuelta mamita Date la vuelta mamita Entonces síguete moviendo, síguete moviendo Cómo se congelará vos este momento Síguete moviendo, síguete moviendo Entonces síguete moviendo, síguete moviendo Yo sé que estoy por dentro, siente lo que siento Síguete moviendo, síguete moviendo La noche está tan perfecta, qué bien te ves Ven y date la vuelta por mí otra vez Date la vuelta mami Suéltate